Ricardo Velasco, regidor de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, manifestó que el Cabildo deberá estar vigilante de que la obra denominada Plaza Bicentenario no se vaya a convertir en un elefante blanco más de esta ciudad, porque no existen los recursos para iniciar la obra y mucho menos para financiarla. Aseguró que es necesario que el Cabildo revise las expectativas de crecimiento en la economía del municipio, porque aunque vaya a ser una obra financiada, deberán hacer pagos paulatinos a la empresa que se haga cargo de esa obra. Pero si la recaudación ni siquiera se ha recuperado y para el siguiente año se vislumbra aún peor la situación, sería riesgoso, agregó el regidor, invertir en una obra que es considerada por el gobierno municipal como prioritaria. Esta obra sale, sus bases de licitación se publican por 260 millones de pesos, donde supuestamente son recursos propios, donde supuestamente habrá una empresa que se atreva a meterle y con compromisos de terminar la obra en el 2010, en septiembre del 2010. Entonces, a mí me parece que es bajo un escenario hipotético bastante riesgoso. El regidor también manifestó que la administración tiene problemas con el pago a proveedores, con sus gastos corrientes de nómina, como para lanzar una licitación de cientos de millones de pesos, sobre todo porque las finanzas del ayuntamiento no se recuperan en lo que resta de la administración. Explicó que es muy riesgoso que una empresa se haga cargo de la obra, porque el ayuntamiento no tendrá fondos para realizar los pagos correspondientes a dicha empresa. Con imágenes de Janel Espinoza, informo para Notivision, Wendy Sánchez.